Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Dioses y de Armenia, te invitamos para que hagas un alto en el camino. Hoy miércoles queremos recordarte que Dios abre manantiales en el desierto, caminos donde no los hay, restaura, sana y restablece. No sabemos por qué estás pasando hoy, pero Dios te dice, no pierdas la fe, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te sostendrán, confía en mí, porque yo lo haré, no pierdas la fe. Comparte este mensaje con aquella persona que tanto lo necesita.